¡Es el caramelo, es el caramelo! La mano de Ronald Koeman, pero que Xavi lo adaptó al sistema de juego y él mismo entendió que no es un jugador que tendrá tantos minutos en el campo, pero un jugador sumamente profesional que responde y ha dado puntos para el Barcelona. Xavi entendió el partido, era un partido complicado, levante, siempre suele ser ese dolor de huevos para el Madrid y para el Barcelona, sin embargo Xavi hace los cambios, entra Pedri, gol de Pedri, asistencia de Gavi. Bueno, esta dupla de jóvenes que tiene el Barcelona, salidos de la Macía, están trayendo resultados muy importantes y significativos en el juego y en el sistema del Barcelona. Tres penales en contra, va al Barcelona y por ahí se dice la prensa española que bueno, el Madrid necesita tres penales para ganar y al Barça le tiran tres penales para que pierda. Sin embargo, la Sabineta se encuentra a 12 puntos del Madrid, no pierden a la Liga, pero bueno, es una Liga complicada, el Madrid también viene haciendo lo suyo, jugando bien, no pierde los partidos. Y bueno, la Liga del lado del Madrid, pero el Barcelona con un poco de esperanza para poder retomar la Liga. Liverpool-Manchester City, un punto de diferencia, ese partido era importantísimo, el partido más interesante de la jornada debido al hecho de que, pues quien ganara el partido se ponía en la primera posición. El Manchester City lidera la tabla y el Liverpool está detrás tan solo por un punto. Kevin De Bruyne abre el marcador, pero la reacción del conjunto de Liverpool llegó rápido de la mano de Diego Jota, el portugués, para que las cosas se pusieran uno por uno, para que llegara Gabriel Jesus a poner el dos por uno. El Manchester City era una locura, pero tenía que aparecer Sadio Mane para poner el dos por dos. En tiempo de compensación, Raheem Sterling es pillado en fuera de lugar, pero era la jugada que le podía dar el tres por dos al equipo del Manchester City. Pep Guardiola sale a decir que Joaquin Loeb ha hecho que Guardiola cambie su metodología y siempre tenga esas ganas de ser mejor cada día. Cada temporada más, Joaquin Loeb es el antagonista para Pep Guardiola, el villano como lo es Batman y el Wazón de Joker, porque ambos hacen que la Premier League tenga un sabor diferente. En estas últimas seis jornadas que quedan, veremos qué puede pasar. ¿Quién se llevará a la liga? ¿Manchester City o Liverpool? Ustedes dicen. Se celebró el Gran Premio de Australia y para el equipo de Red Bull, la escudería actual campeona del circuito de la Fórmula 1, malas y buenas noticias. Primero, el Checo Pérez. Checo Pérez que ha estado ahí desde el inicio de la temporada. Sin embargo, Max Verstappen tuvo que abandonar cuando se encontraba en la segunda posición del circuito debido a un incendio en su motor y esto complicó las cosas para Red Bull. Por otro lado, Ferrari sorprendiendo en esta temporada, no por su historia, sino por lo que ha hecho en las últimas temporadas. Ferrari no estaba haciendo esa escudería legendaria, tradicional, que acostumbró a ganar cientos y cientos de grandes premios, incluso campeonatos mundiales. Esta temporada pinta muy bien para el equipo de Charles Leclerc y Sainz. Entonces, el Gran Premio de Australia se lo lleva el mismo Charles Leclerc que sale desde la put position, manteniendo durante toda la carrera la posición. Y así Ferrari se corona con este Gran Premio de Australia. Checo Pérez en segunda posición. Bien para Red Bull, bien para Checo Pérez, pero mal para Verstappen, que se está quedando atrás dentro del Premio de Pilotos. Esta temporada de Fórmula 1 ha tenido muchas sorpresas, también nosotros tenemos muchas sorpresas para ustedes. Pero bueno, yo soy Jason Sosa, espero que te ha gustado este video, compártelo, nos des like y nos vemos en otra edición de Sport porque hemos vuelto y nos quedamos. Saludos. Gracias.